Si es un chaval el cariño, no es extraño mi temor, que ha de tener miedo un niño, de sufrir un gran dolor. Eres chiquilla orgullosa del amor si es mujer, ese nombre de rumbosa no lo sabes merecer. Si saliera ahora yo así la diría, yo no vengo a llorarte, vengo a exigirte porque tú necesitas quien te domine, porque tú necesitas chiquilla preciosa quien sepa sembrar en tu pecho la semilla venenosa del querer. Ella no sabe cómo la quiero, ella no sabe que sufro y muero. Sigo sus pasos igual que una alombra, buscando va el sol a tirar, luz de mis ojos que cierra y domina y me hace llorar. Ella no sabe lo que la veo, ella no sabe que al verla tiemblo. Tengo su risa, me asusta su enfado, que haría mi herida mayor. Si ella se burla, si soy despreciado, me mata el dolor. Mira, rumbosa, que yo te quiero, como ninguna sabe querer. Calma con besos mi padecer.